Antes de caerse a suero, ya sabía que se rompía. Uf, está parpadeando. Hoy estoy en el teatro, pero no vengo a actuar. Vengo a que me enseñen el teatro principal por dentro. ¿Queréis verlo? Pues mira. Carmen. ¿Qué tal, Jota? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bien. Encantada de recibirte. Carmen trabaja aquí y nos va a enseñar el teatro principal. ¿Nos puedes decir por dónde empezamos? ¿Por dónde tú quieras? ¿Por arriba, por abajo, por el centro? A mí me da igual. Vamos al papel de maquinaria. Pues venga, vamos. ¿Sí? Te sigo. Vamos por aquí. Tenemos que subir a la cuarta planta. ¿Cuarta? ¿Cuatro plantas tiene? Sí. Ah, mira. Igual que la sala de espectadores. ¿Y aquí qué es lo que hay? ¿Qué es lo que encontramos? Pues aquí están las tripas del teatro realmente. Mira. ¿Sabes? Desde aquí se maneja todo el sistema de varas. Esto se llama mar de varas. Mar de varas. Y cubre todos los puntos del escenario para que en cualquier posición se pueda colocar un elemento de escenografía, lo que la compañía quiera. Vale, o sea, esto son las cuerdas, que es con poleas para subir y bajar, las varas, que es donde se colocan los focos y las telas. Todo lo que sea necesario para la representación. ¿Y cuántas hay por aquí? 61. 61. 61 hay, lo que te digo, cubren todo el escenario. Y es un sistema de doble tiro contrapesado. El tiro es la cuerda. Vale. Y está contrapesado para que... Que no se deje el lombago, el brazo, el que trabaja aquí. Ahí estamos. Aún con todo hay que hacer bastante fuerza. Si quieres manejar una... Venga. A ver. Hay que bajar el freno. Y ahora ya puedes accionar. Madre mía, pero si hay que estar aquí cachas, ¿eh? Te pareces un marinero, ¿no? Así es. Es que, de hecho, trabajaron los marineros en los teatros del siglo XVIII. Cuando se cierra la compañía de Indias, muchos se emplean en los teatros, porque el sistema es como en un barco. Ajá. Cuerdas, contrapesos, velas arriba y abajo. Aquí, lo que se sube y se baja son lo que es la cámara negra, que es lo que tenemos ahora mismo. Vale. Que lo componen las bambalinas, que es lo que has movido tú. La bambalina, ¿no? Que siempre se dice, los atores están entre bambalinas. Maldito. Y eso está mal dicho, pero si no estarían colgados. Así. Allá arriba. Sirven para tapar lo que la compañía no quiere que se vea. Río foco, sí. Bien elementos escenográficos o de iluminación. Y esta es la zona de los telones, ¿no? Así es. Los telones que ve la gente cuando llega al teatro, que está cerrado el telón y la gente no sabe lo que va a ver la escenografía. Efectivamente. Y tenemos el telón de Marcelino Unceta, el telón verde, que es donde está el escudo de la ciudad, y por último, el bambalinón, que es muy importante también dentro de la representación. Y se acciona con estas cuerdas. Estas ya aquí también. Es el mismo sistema que en el otro lado de la PEO. Y esta estructura aquí de hierro, de chapa… Cortafuegos, que se introduce en los años 80 con la reforma de José Manuel Pérez La Torre, y es el único que se acciona dándole a un botón, porque es de hormigón por dentro y de acero galvanizado por fuera. Y es una pared, cae para separar espacios. Si ocurre algo en el escenario, que no pase al patio de butacas y viceversa. Si se queman los actores, se quemen ellos solos… Efectivamente. …y el público que se vaya a su casa, ¿no? Sí. Y esta madera de aquí… Sí, fíjate, es lo más antiguo que tenemos estructuralmente conservado en el teatro. Todavía soporta lo que es la embocadura. Y un poco se quedó aquí para hacernos idea de cómo era todo esto antes de esta transformación que se hace en los años 80. Todo era de madera. Seguimos viendo otra zona, ¿te parece, de los camerinos? ¿Bajamos a los camerinos? Estupendo, vamos por aquí. Vamos. Y estos son los camerinos, ¿no? El camerino principal. Ah, mira. ¿Y alguna anécdota? Pues fíjate la transformación que hubo, que Montserrat Caballet en los años 80 hizo. Sobre todo referencia a toda esta parte, no solamente el camerino, sino todo lo relacionado con los actores, que estaba en unas condiciones deplorables. Vamos, que antes no había ni agua caliente, ni baño, ni nada de nada. Ni nada de nada, ni luz. No, ni luz. Habría animales, ¿verdad? Habría bacterias, ¿no? Es más, yo me he llegado a cambiar en cada sitio, que la gente no se lo creería, o sea, en la parte más oscura underground, de un lugar donde había tractores, y dices, pero ¿cómo? Pues ahí. Ahí. O sea, el mundo del actor y las actrices, uff, ¿verdad? Qué duro, qué duro. Bueno, pues te parece que volvamos al escenario. Estupendo. Bueno, pues venga, vamos. Pues estamos otra vez en el escenario, un escenario con bastante inclinación, ¿no? Cuatro y medio por ciento. Cuatro y medio, mira. Ven. Fíjate. Está inclinado para que los espectadores vean a los actores enteros, si no solamente se les vería de rodilla para arriba, pero se puede nivelar con un sistema de asnillas. ¿De qué? Asnillas. Asnillas. Como si fuera un puzzle, piezas. Bueno, pues ya hemos visto el escenario, me voy a buscar a una actriz. Muy bien. Sí, gracias, Carmen. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.